En el marco de la participación de todos los gobernadores alrededor de un tema tan importante como es la alimentación escolar en cada uno de los departamentos, desde el departamento de Arauca, ahora resaltamos el apoyo que hemos tenido desde el Ministerio de Educación a través de la unidad en el programa de alimentación escolar, teniendo en cuenta que para la vigencia del año 2024 hemos podido garantizar la alimentación escolar a cerca de 31 mil niños en el departamento de Arauca, con un porcentaje que supera el 72%, pero además dentro de los compromisos que se tienen con el programa, finalizando el año aumentaremos la cobertura a un 85%, garantizando que cerca de 8 mil niños más puedan tener el acceso y la cobertura del programa de educación de alimentación escolar. Muy importante el apoyo que estamos recibiendo desde el Ministerio, desde la gobernación del departamento de Arauca, nuestros esfuerzos se encaminan a garantizar el transporte escolar, también con una inversión significativa de alrededor de 52 mil millones de pesos y creo que es la manera a través de la cual el gobierno departamental se encarga del transporte escolar y en gran medida desde el Ministerio de Educación a través de la unidad se financia en gran porcentaje en estos momentos la alimentación escolar para que los niños en el departamento de Arauca puedan tener la cobertura y el acceso a la educación con calidad. Gobernador, muchas gracias, es un placer estar aquí en la reunión de la federación de la que usted hace parte, hablando de un programa tan importante como estrategia de acceso, permanencia y bienestar de nuestros niños y niñas. Con el departamento de Arauca comprometidos, con su liderazgo va a ser posible atender esos compromisos a los que hizo referencia y realmente logremos un nuevo programa de alimentación escolar en el departamento, más cercano a la realidad, con la cobertura que todos queremos, con su equipo, con su secretario de educación departamental venimos haciendo ya una agenda intensa y confiamos en estar en Arauca en los próximos días, anunciando a los arauqueños todas estas...